Pues mira, el sector viticinícola está creciendo, sigue creciendo a dos dígitos desde hace como seis años. Eso quiere decir que este año esperamos empezar a consolidar en algunos casos la exportación a Estados Unidos. Yo calculo que tenemos unas 30 empresas que ya estamos exportando a diferentes lugares de Estados Unidos con un pequeño volumen, un 5, 10, hasta tal vez el 20% de la producción. Eso es importante porque pues es gramos riesgo, si hay un problema en el mercado nacional hay otros mercados. Entonces, ese es uno de los factores de crecimiento. El segundo es que crecimos en superficie plantada el año pasado. Baja California alcanzó 4 mil hectáreas. Debo hacer un ejemplo de esto. En la época de los 80 se llegó hasta tener 9 mil hectáreas. Cuando entramos al GAT y se empezaron a comprar graneles, caldos importados, se dejó de sembrar y se arrancaron plantas y bajamos hasta 1,800 hectáreas. Ahora el sector ha ido creciendo y llegamos a 4 mil. Entonces quiere decir que estamos creciendo, todavía no llegamos al tamaño que teníamos en aquel momento, pero con más calidad, con mejor irrigación, uso de agua, más eficiente. Con lo cual yo estimo que seguiremos creciendo a ese ritmo este año, por supuesto, y los siguientes años. El mercado en México sigue creciendo. Un dato importante de eso es que por tercer año consecutivo, los mexicanos escogen el vino mexicano por encima del vino de cualquier otro país. Entonces, pues estamos hablando de un crecimiento donde, desde que nunca había pasado, donde la gente de México prefiere a México como productor de vinos. Esas cosas son las buenas noticias del sector. Y del sector, pues son para el Senada, porque en realidad nosotros seguimos produciendo el 85 al 90% del vino de México. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando, seguir invirtiendo, creciendo y capacitando a la gente. En ese sentido, lo que se hace en las escuelas del Estado, en la universidad, específicamente a UABC, pues es importante, porque al final de cuentas necesitamos más gente que tenga ganas e interés. El siguiente paso va a ser hablar con preparatorias, con escuelas formativas, antes de la universidad, para que podamos captar a los muchachos interesados lo más cercano a su vocación, digamos. Si podemos estar en las prepas, identificando jóvenes que les interese la viticultura, el campo o la elaboración de vino, pues es el momento de hacerlo, antes de la universidad. Entonces, en eso estamos trabajando. Mira, un problema recurrente es el tema del agua, y estamos trabajando para buscar alternativas para el agua, siendo que somos de los usuarios más eficientes de agua. Nosotros regamos por goteo, contamos por gotas el agua. Todo se rega de una manera muy eficiente, pero aún así estamos buscando mejores maneras de usar el agua. Ese es el uno. Otro reto es el tema del uso de suelo en Valle de Guadalupe. Ya estamos a punto de tener un reglamento, por fin, hemos bateado mucho con eso durante años. Ustedes saben que tuvimos problemas con el alcalde, en aquel momento Enrique Pelayo, el anterior Hirata tampoco atendió el asunto, y ahora parece que ya estamos esperando que se atienda el asunto. Creo que esos son los dos retos que tenemos. Pero más que todo somos un sector de oportunidades. Lo que hay que hacer es nada más cuidar esas oportunidades. Como dicen coloquialmente, no matar la gallina en los huevos de oro, no dejarla que florezca, que crezca, que se fortalezca primero. Y luego ahí vamos avanzando. Yo creo que son dos retos nada más los que yo invito a un grupo inmediatamente. ¿Es un sector unido? ¿Jalan para el mismo lado? Sí, claro, porque mira, todos somos empresas que competimos entre sí, pero al final de cuentas todos estamos compitiendo con el vino importado. Entonces, tenemos un gran mercado para crecer. Tenemos un montón de consumo, demanda en México que podemos nosotros atender. Por eso es que la lógica del sector es esa. Puede haber opiniones divergentes. Eso siempre ocurre en cualquier sociedad. Aquí el asunto es que avanzamos sobre lo que estamos de acuerdo. Y si hay puntos de vista divergentes, los respetamos, porque es lo que hay que hacer. Nada más que si tenemos 10 cosas que hacer y sobre 5 estamos de acuerdo, trabajamos sobre 5. Y las otras se van decantando poco a poco. O sea, yo creo que al final de cuentas no se trata de personalidades, sino de trabajo en conjunto, en lo que estemos de acuerdo. O sea, eso nos falta mucho a los mexicanos. Nos fijamos en los pleitos en vez de fijarnos en lo que hay que hacer. Y si a la gente le das trabajo, se le iría a pelear. Cuando no tiene nada que hacer, empiezan a pelear por tonterías. Pero aquí no es, aquí es mucha chamba. Todos estamos trabajando, todos estamos creciendo. Pues lo que hay que hacer es que hay que trabajar. El que no quiera trabajar, pues no quiera trabajar. Es bronca de cada quien. Y para terminar, respecto a las autoridades estatales, municipales, federales, ¿están respondiendo al sector? Mira, las autoridades federales, para empezar por ellas, han respondido desde hace muchos años. Yo te puedo decir, en este mismo lugar, estamos en 2012, empezamos con un proyecto de apoyo al sector que ha culminado con un crecimiento de inversión importantísima. En el Estado también, en este gobierno estatal, hemos tenido un muy buen interlocutor en el gobernador. Nos ha ayudado mucho. En el municipio ha sido problemático. Ustedes lo han detectado. O sea, el municipio no tiene recursos, pero además no tiene una visión de medio alcance, ni siquiera de largo aliento, para buscar cómo mejorar. Están ocupados en resolver los problemas de inmediatez, ¿no? Y ahí necesitamos que trabajen mejor. La verdad, los municipios, en el Ayuntamiento Este y en los otros dos, al que recuerdo anteriormente, pues no ha habido ese trabajo con el sector. Hemos crecido a pesar de ellos a veces. Entonces, ahí es donde hace falta que se trabaje un poco más. menos palabras y más chamba, menos saliva y más hechos, ¿no? Y eso no lo vemos todavía. Pero nosotros ni la ciudad, ¿no? No somos los únicos, yo creo. M. Palafox, soy presidente del Comité Estatal, del Consejo Estatal de Productores de Bid de Baja California. M. Palafox, soy presidente del Comité Estatal de Baja California. ¡C dedicate mais 10 años! M. Palafox, soy presidente del Comité Estatal de Baja California. Gracias.